Obras de mantenimiento en las estructuras realiza Centro Aguas para evitar problemas de inundaciones en la ciudad. Nosotros venimos realizando de manera permanente mantenimiento a nuestras estructuras. Aparte de las obras que estamos haciendo para mejorar la capacidad hidráulica del sistema alcantarillado, pues también como operadores debemos hacer un mantenimiento permanente a las estructuras especiales, a la misma red, a los sumideros. Por eso es que hablando específicamente de sumideros, sí le pedimos apoyo a la ciudadanía en cuanto a que se mantengan limpias también estas estructuras, evitemos el ingreso de material de todo tipo. Nos llegan desechos de todo tipo a las estructuras, preocupante que lleguen desechos de construcción, por ejemplo. Nos llegan pedazos de material, llega incluso lechadas de concreto, llega material que puede ocasionar un daño muy grave a una red de alcantarillado y esto finalmente terminará en taponamientos y en reboses del sistema. En el centro de la ciudad se ejecutan obras de mitigación para contrarrestar las emergencias. Claro que sí, la obra del centro es una obra muy grande, muy importante para nosotros. Es la construcción de casi 1.600 metros de colector entre Boscolver y Tubería. Es una obra que nos va a permitir mejorar muchísimo la capacidad hidráulica del sistema alcantarillado de la ciudad. Sabemos que tiene sus inconvenientes, que es una obra que incomoda porque de todas maneras afecta a un sector muy sensible que es el sector del comercio, pero es una obra necesaria para el sistema, que cuando esté terminada seguramente vamos a ver todos sus beneficios. Es una obra que abarca un sector tan grande de Tuluá que nos va a dar muchos más beneficios. Entonces esta es una obra que incluso termina en el barrio La Trinidad. A su paso irá mejorando toda la capacidad hidráulica del sistema que recibe las aguas que se generan en estos sectores. Frente a las denuncias permanentes de la comunidad por las inundaciones, se busca que haya mayor colaboración y conciencia ciudadana. Nosotros como operadores de servicios ni multamos ni ponemos comparendos, no tenemos esa competencia. Lo que hacemos es una labor permanente de mantenimiento, de educación también desde el área de gestión ambiental. Se educa permanentemente a la comunidad en el manejo de sumideros. Y no solamente cuando estamos en las vías, en las calles, sino manejo desde el hogar. ¿Cómo debo disponer las grasas? ¿Cómo debo disponer los residuos de comida que se generan en el hogar? Todo esto, si no lo hacemos de manera adecuada, pues termina ingresando a la red de alcantarillado y ocasionando los taponamientos que ya conocemos. El llamado para la comunidad es a que mantenga limpias las alcantarillas y evite así que se generen inundaciones y malos olores.